¿No lo están a asumir alguna descochabilidad? Que yo sepa, los políticos no son una raza de ciudadanos distinta y no tienen unos derechos ni unas obligaciones distinto a los demás. Y por lo tanto, los políticos en ejercicio de representación de la soberanía popular, si dicen tener un máster, tienen que poder estar en condiciones de garantizar que lo tienen. Y si no lo tienen, y dicen que lo tienen y no lo tienen, a mí me parece que es motivo de demisión de su cargo político. Bueno, si como estamos informados de una forma, digamos, no de fiscalía, no aparece el acta, no parece que se hiciera, no parece, permitidme que aquí sea muy matizador, no parece que las notas fueran las correctas y que todo fuera de una forma legal. Y además no aparece el trabajo de máster, y además no parece, presuntamente, que se hiciera efectivamente la defensa, pues si todo ese conjunto de presunciones y de, digamos, de hipótesis se confirmaran, estamos ante una muy grave irregularidad universitaria.